Amigos, familiares y colegas del medio artístico acudieron a las capillas Cero Rey en Guadalupe, Nuevo León, para dar el último adiós a la primera actriz Carmen Maldonado. Visiblemente afectado, nuestro compañero productor en Televisa Monterrey, Gilberto Briones, recordó a su esposa. Aseguró que ambos hablaron de cómo querían que fuera la despedida en caso de que uno de los dos perdiera la vida. Quiero que me digas cómo quieres que sea ceremonia y acordamos la cremación, que después de velarla para que todos sus amigos, familiares estuvieran con ella, cremarla porque queremos seguir estando juntos. Carmen Maldonado también le dio otras indicaciones a su marido. Y ella cuando falleció mi madre, vio como acostumbrábamos en mi familia y dijo, quiero algo igual, yo no quiero un funeral solamente de llanto. Quiero estar feliz. Nena Delgado no pudo contener el llanto al llegar a la capilla. Así recordó a la compañera y amiga ante nuestras cámaras. Pero verla trabajar en esas pueblevinas en París no te vamos a olvidar nunca, Carmen, nunca. Como al final de la obra se hace estremecer a la gente. No va a haber quien ocupe tu lugar. Fuiste no la mejor, no la peor, no la media, no. Fuiste Carmen Maldonado, la Petra. Y después de la Petra, la Tolita, la adorada Tolita de Pueblerinas en París. Adiós a mi hija. A los servicios funerarios también acudieron admiradores y alumnos de Carmen Maldonado, así como un gran número de actores y conductores del Estado. Ella siempre me dirigía, me decía qué decir y qué no decir. Cómo pararse, cómo portarse frente a la cámara, no tocarse la cara, cómo maquillarse igual. Entonces tengo muchos recuerdos de parte de ella y de la familia también. Pues también para la familia de ella, pues mucha resignación y más que todo, pues una oración. Pues decirle a Carmen que nada más nos separe allá el rato en que nos volvamos a ver. Con imágenes de Javier González e información de Salvador Ruiz, Televisa Espectáculos.